Hola, buenos días. Mi compañera y yo os vamos a hablar sobre las frases hechas. Y mi frase hecha es que eres tan pesado como una vaca en brazos, que significa que eres muy insistente en las cosas, que eres muy pesado y que no paras de hablar. Y mi frase hecha es estar al loro, que significa estar atento. Hola, buenos días. Hoy os voy a contar mi frase hecha. Y mi frase hecha es costar un ojo de la cara. Significa que cuando ves algo en un escaparate que cuesta mucho, dices, ¡Ahí va! Costaba un ojo de la cara. Gracias. 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 Gracias.